Hola a todos amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de megacomputer blog tutoriales en la sesión de canal y más blog tutoriales había estado fuera del canal hace varias semanas pero ya estoy de vuelta y en el video de hoy les voy a mostrar cómo poner temas a Mozilla Firefox, sé que ya hay muchos videos de esto pero yo quiero mostrar uno bueno vamos al link que les voy a abrir en la descripción el cual es esta página aquí en esta barra pueden buscar sus temas si no bajamos aquí y nos guiamos por los más destacados, agregados recientes, más populares o mejor puntuación y solo con pararnos encima y darle agregar aquí se nos ha colocado pero tenemos pases en el coloco puntuación permanente tenemos que darle agregar, bueno yo voy a buscar uno aquí para ver si lo consigo me gusta mucho este juego, así que voy a buscar este y bueno este se ve muy bueno así que voy a colocar este, quedamos aquí en agregar y nos sale esto, un nuevo tema ha sido instalado, si le damos aquí en hacer se nos va a borrar el tema anterior y bueno como ven ya se me ha puesto el tema, bueno chicos eso fue todo, gracias por ver, suscríbanse, comenten, den like, siganme en google.com y demás como quieran decir, bueno si tienen alguna duda no olviden que pueden preguntar en los comentarios, bueno eso fue todo, gracias por ver, espero que les haya gustado este video, bueno adiós adiós